Hola, ¿qué tal? Saludos. Tiempo de deportes. Iniciamos nuestro recorrido hablando de fútbol en tercera división, nueva jornada que se acerca a esa vecina de cara al fin de semana en el grupo décimo. El San Roque recibe este domingo al colista de la Liga. El Marinaleda, club de la Sierra Sur de Sevilla, lucha por abandonar el farrolillo rojo. El cuadro hispalense no ha sido capaz de sumar un solo punto, cayendo en cuatro ocasiones. Un mal inicio de Liga con respecto al pasado curso, cuando el equipo que dirigía a Juanmi Puente Nueva ocupaba la dúo décima posición. Los sevillanos, junto con Córdoba B y Peña Deportiva Rociera, son los únicos equipos que no conocen la victoria en el grupo décimo, cosa que no ocurrió en las anteriores ediciones ligueras, ya que en la 2010-2011, a estas alturas de competición, llevaba siete puntos producto de dos victorias frente a Jerez Industrial y Coria, y un empate ante el Racing Club portuense. En la temporada de su debut en categoría nacional, 2009-2010, el Marinaleda estaba situado en quinta posición, también con siete puntos. Por otro lado, la Unión Deportiva Marinaleda no podrá contar con sus jugadores Pascualo y Tirado para el partido del próximo domingo a las 12 de la mañana frente al Club Deportivo San Roque en el Manolo Mesa. Ambos han sido sancionados por competición y disciplina deportiva como consecuencia de las dos tarjetas que le mostró el colegiado gaditano Checa Montero en el partido de la pasada jornada frente al Coria. En golf, Raúl Quirós y Juan Ochoa buscan un nuevo título en el Peugeot Tour de Lerma. Diez ganadores del año en el torneo de Alps Tour. Entre ellos, dos españoles lucharán por un nuevo título en el Peugeot Tour que desde el jueves, desde este jueves al sábado, se disputa en el mítico recorrido burgalés. Se trata de una de las últimas citas de la temporada para llegar a los primeros puestos de ambos rankings, el del Peugeot y el Alps. San Roque cuenta con una amplia representación en la prueba. Raúl Quirós y Juan Ochoa son los mejores posicionados en la orden de mérito. En la nómina de participantes locales se encuentran Pablo Mengíbar, Jesús Tineo, Francisco José Pérez, Daniel Quirós, Marino Ochoa, José Alejandro Quirós, Gervasio Cuquejo y Antonio Arjona. Entre estos, destaca la posición que ocupan Raúl Quirós, Juan Ochoa y Pablo Mengíbar, que son los mejores clasificados en la orden del mérito de la competición y optan con mayores posibilidades de llegar al final del torneo en posiciones notorias de la clasificación. Están colocados 26º, 39º y 44º respectivamente, lista que encabeza Eduardo de la Riva, que esta semana tratará de afianzar su puesto, seguido muy de cerca por Carlos Rodiles, ausente en el torneo, y por Carlos García Simarro. En cuanto al Alps Tour, lidera el tripe campeón Chris Paisl. Y para cerrar, terminamos con el veterano Juan Quirós, a por el triunfo en el Cannes Monguins Masters. El veterano golfista se encuentra en Francia, donde ha comenzado este jueves sondadura en la prueba perteneciente al circuito europeo, señor. El principal favorito para la victoria es el australiano Peter Fowler, primero en la orden de mérito. El sanroqueño, que está colocado en la 17ª posición de la orden de mérito, llega al Campo Galo con mucha motivación tras finalizar en 16ª posición en el Open de la Casa Serena, celebrado la pasada semana en Cudnaora, en la República Checa. Quirós estuvo muy cerca de los 10 primeros clasificados durante las dos primeras jornadas de la competición. Bueno, pues así nos marchamos hoy, así termina el tiempo del deporte. Podrán seguir, no sé si lo prefieren, a través de la red social Facebook o Twitter y también en nuestra página web en sanroque.es y multimediasanroque.com.